¡Suscríbete al canal! Hubo por ahí una espada larga random y por parte de Gondor igual mantienen también la misma estrategia, bastante mazo, espada corta y por ahí dos asesinos, no han cambiado mucho en armas. Vemos cuatro unidades y Paipa está optando por una estrategia un 50% diría yo basada en caballería porque no veo tanta caballería como en el mapa anterior. Y el resto es infantería entre guardia genízara, piqueros imperiales, los nuevos sargentos lanceros y creo que el resto para rellenar, por ahí una unidad de arcabuceros random. Por parte de Gondor en este caso veo paves por ahí, tres, cuatro, cuatro unidades de paves, cinco unidades de paves. Me imagino para tratar de contrarrestar caballería pero el hecho de que estés defendiendo no sé si sea tan buena opción. El resto lo usual, picas imperiales con sargentos lanceros. Vamos a ver si les funciona, cómo ejecutan la caballería, cómo ejecutan el uso de estos paves y si logran posicionarlos bien les puede jugar muy a favor. Gracias, gracias, gracias Héctor, gracias, 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 gracias. Ya sé lo que se puede, igual he estado ahí tratando de practicar con la partida del torneo asiático. Que me haya acomodado la cámara antes de que se muera el tostador. No sé si va a hacer esto. Vamos a buscar una buena vista de las torres de asedio. Y listo, ahí vemos el posicionamiento, vemos que Gondor ya empieza a usar, hace uso de estas artillerías del mapa. Vemos a, digo a Ipa Ipa, se empieza a usar estas artillerías y empezar a empujar las torres de asedio. Vemos también que no pierden tiempo, Ipa Ipa muy bien hecho por ellos, están plantando morteros para tratar de fastidiar y incomodar la defensa de Gondor. Que no sea una defensa tan cómoda. Por su lado, Gondor, otra vez veo que están ya haciendo uso de, no solo la artillería de mapas, también están plantando culebrinas para contrarrestar estas torres de asedio y hacer que demoren mucho más en llegar. Cosa que está bien. También deberían de presionar ahí un poco, no dejar que las torres lleguen tan fácil. Vamos a ver desde la vista de Gondor, igual vemos ahí una culebrina plantada. Vemos que están plantando y hay morteros, tres morteros probablemente, tres, cuatro morteros plantados. Entonces, apuntando directamente hacia, tratando de apuntar hacia las unidades de Gondor. Ahí estos paves se terminan llevando un mortero, probablemente se van a terminar llevando otro. Todavía no destruyen esta culebrina de Mr. Chuby, lo cual está bien. Estos piqueros se impedían, son piqueros milicianos, terminan llevándose mucho daño. Jorge no debería, creo que estar ahí exponiendo tanto a sus paves, debería aguantar un poco con artillería. Ha terminado perdiendo la mitad de paves y no creo que hayan hecho mucho daño. Por su lado, Morso haciendo buen uso de la... Morso y Paipa haciendo muy buen uso de la artillería, la verdad. Presionando bastante con estos morteros. Gondor de momento ha logrado frenar la primera llegada de las torres de asedio. Ninguna de las torres ha llegado. Esto es bueno. Solo ha llegado una. Ahora, si ha sido de forma intencional, está bien porque los invitas a que te ataquen solo por una torre. Si se les escapó y llegó, está mal porque no estaba dentro de su estrategia. Ahora, vamos a ver si Paipa muerde el palito y empieza a presionar solo por una torre, sin esperar a que llegue la otra. Cosa que si Gondor sabe aprovechar, le jugaría muy a favor, pero creo que no. No vemos movimiento de Paipa hacia esta torre. No le van a esperar a que llegue la otra torre de asedio, que también, al parecer, va a llegar. Y siguen, y Paipa sigue presionando mucho con estos morteros. Gondor exponiendo demasiado sus unidades dentro del rango de estos morteros. Y esto les puede jugar muy en contra. O sea, el perder unidades antes de que siquiera empiece la presión, te puede jugar muy en contra hacia la mitad de la partida, hacia el final de la partida, porque te terminas quedando sin unidades. Ahí, Ensecio, presionando por las escaleras. Dirium y el Papu pateando escaleras para que no tenga una visión cómoda y pueda meter un buen trabuchet. De momento, no ha podido llegar la otra torre. Solo ha llegado una torre de asedio. Ahí, Devil Robot subiendo a la muralla, logrando escapar a tiempo. Tampoco veo que hayan subido con unidades. De momento, y Paipa está jugando a lo seguro, debo decir. Y haciendo lo que debería, ¿no? Haciendo una estrategia muy estándar. Usar artillería, usar morteros. En lo que llegan las torres de asedio. Tratar de terminar toda la munición de los morteros. Debilitar las tropas del equipo defensor. Y una vez que lleguen las dos torres, te organizas, haces una presión en conjunto. Y no desperdicias muchas unidades. Y terminas debilitando mucho al equipo defensor. Vamos a ver si Gondor puede contrarrestar esto. Porque de momento he visto que han estado perdiendo muchas unidades. Sin siquiera haber peleado. Están perdiendo muchas unidades a merced de estos morteros. Esto es un poco problemático. Hay unos falconetis desde abajo apuntando hacia la entrada de la torre de asedio. Cosa que debió esperarse un poco, creo. Muy cantado ya. Entonces probablemente no van a entrar ahorita. Van a esperar a que estén más acomodados los de Ipaipa para hacer un push conjunto. Vamos a ver si lo logran. Ahí ya los de Ipaipa posicionándose con esta guardia genízara. Que termina siendo muy buen contra de los argentos lanceros, debo decir. Empiezan a llegar piqueros imperiales. Gondor también por su lado no se queda atrás. Trabajando en artillería desde el otro lado de la muralla. Empiezan a llegar ahí unas unidades de paves. Vamos a ver si acá se empieza a armar la... Empiezan a organizarse. Creo que ya se viene el push. Se empieza a dividir un poco. Ipaipa manda una unidad para el otro lado. Empieza a llegar esa guardia genízara. Acompañado de estos argentos lanceros y estas picas imperiales. Vamos a ver ahí el avance de las picas imperiales probablemente. Avance de picas imperiales acompañados de esos argentos lanceros. Estos paves quedándose muy al centro. Quedándose solos la verdad. Hay una guardia genízara. Hay unos argentos lanceros en las escaleras que recién se empiezan a mover un poco tarde. Un cañón plantado en el centro. Que no es suficiente para contrarrestar la presión que está haciendo Ipaipa. Guardia genízara por parte de Gondor. Dirium haciendo uso de esta guardia genízara. Vamos a ver si la mete y empieza a usar los skills. Se está demorando un poco. Muchas unidades de Ipaipa. Empiezan a llegar refuerzos de Gondor. Pero empiezan a llegar paves también para contrarrestar un poco la pelea. Un poco bastante nivelado la verdad. La pelea en el centro. Poco a poco empieza a haber mayoría de unidades por parte de Ipaipa. Gondor se termina quedando sin unidades. Esta guardia genízara que no fue suficiente. Empieza a llegar unos falconetti. Vamos a ver si meten ahí el avance. Avance de piqueros imperiales. Falconetti también que están apuntando hacia el punto A. Pero no logra ser efectivo. Están chocando más en la muralla estos falconetti. Estos paves que aún no han sido destruidos. También están haciendo bastante daño. Pero empiezan a llegar más unidades de Ipaipa. Avance de piqueros imperiales por parte de Ipaipa. Segadores en la parte de atrás. Van a meter ahorita la carga probablemente dirigida a estos piqueros imperiales. Sí, exactamente. También veo ahí unos Nankan. ¿Qué hacen unos Nankan en esta partida? Pero bueno. Empiezan a hacer el avance de picas imperiales. Para terminar de sacar a todas las unidades de Gondor. Ipaipa termina haciendo un buen push, la verdad, en el punto A. En cantidad de unidades está muy equilibrado también. Ambos han gastado la misma cantidad de unidades. Y de igual modo creo que Gondor debe tener cuidado. Está perdiendo muchas unidades. Y recordemos que Ipaipa aún le queda a esa caballería. Y por lo que ha planteado Gondor. Vi mucho paves para contrarrestar esta caballería. De los cuales 3 o 4 escuadrones de paves ya los ha perdido en la defensa del punto A. No sé si le queden más unidades de paves. Vemos ahí a Katal manejando estos usares alados por el mapa. Vamos a ver si logra meter una buena carga. Tratando de darse la vuelta. Ahí para meter una buena carga de caballería. Contra estos piqueros imperiales. Baitea el avance de los piqueros imperiales. Muy bien por Katal. No se come ese avance de piqueros imperiales. Sin embargo lo termina agarrando esta caballería monástica por atrás. Katal tiene que salir. Ha perdido muchas unidades de usares alados. Creo que no debió haberse metido solo. Es muy complicado hacer un ataque de caballería. Cuando el equipo atacante está muy atento. Y tiene muchas unidades para defenderse. Termina perdiendo toda la caballería. No muere. Pero todo el equipo de Gondor termina replegándose. Lo que toca a partir de acá es otra historia. Es como la segunda etapa del juego. Vamos a ver que plantea Gondor. Si deciden defender B. Deberían hacerlo con todo. No dividirse. Debo decir yo. Porque si se dividen. Termina siendo un push muy fácil en B. Y termina regalando muchas unidades. O bien defendes B con todo. Y te quedas a defender B. O te repliegas. Y defiendes el punto final. No vale la pena realmente defender. Hacer una defensa floja en B. Y perder unidades. Es porque el poquito tiempo que puedas ganar. Termina jugándote muy en contra. Perdiendo todas las unidades. Y es exactamente lo que acaba de pasar. Ipaipa con bastante facilidad. Empieza a tomar B. Y Gondor al no estar bien posicionado. Empieza a perder unidades. A lo tonto. Empieza a perder a estos piqueros imperiales. Que se quedan solos. Rodeados por solo jugadores de Ipaipa. Entonces. A pesar de que hay varios jugadores de Gondor. Ahí dando vueltas. Se te van a terminar quedando sin unidades. Porque esta defensa de B. Tiene muchas entradas. Es un punto muy abierto. Debería de empezar a replegarse Gondor. Y tratar de guardar las pocas unidades que le quedan. Si se dan cuenta. Y es un poco lo que voy diciendo. En cantidad de unidades. Desde que tomó el punto A. Ipaipa no ha perdido muchas unidades. Sin embargo Gondor. En estos dos intentos. De defender B. Y de meter cargas de caballería solos. Han perdido casi 200 unidades. Ipaipa no se queda ahí. No va a optar por la entrada principal. Parece que se va a dar la vuelta. Va a intentar hacer un ataque. Hacia el punto de reaparición de Gondor. Se empieza a posicionar ahí. Empiezan a tomarle el punto de abastecimiento. Tintazo se queda solo. Rodeado de caballería. A pesar de que mete el acorazado. No va a ser suficiente. Jorge también termina muriendo. Aparte de Ipaipa. Rubal termina muriendo. A manos de Ipaipa. Terminan cayendo 5 jugadores de Gondor. Gondor ahorita con 10 jugadores. Les han tomado el punto de abastecimiento. Les va a caer una carga de caballería por la espalda. Y Gondor está bien posicionado. Para proteger el otro lado. Empieza a llegar la caballería por la parte de atrás. Gondor reacciona. Y trata de posicionar ahí unos argentos lanceros. Vamos a ver si es suficiente con eso. Empieza a llegar también. Avance de piqueros imperiales. Por el otro lado del punto central. Los están encerrando por ambos lados. Empieza a reaparecer Rubal. Mr. Chuby. Pato. Vamos a ver si es suficiente. Porque tienen que cambiar unidades. Y este tiempo de recarga del punto. Les va a dar unos segundos a Ipaipa para que se posicionen. Empiezan ya a tomarle el punto final. Bastante caballería moviéndose por el mapa. Gondor poco a poco pierde unidades. Ya que esta caballería monástica. Esta caballería de Keshix. Termina siendo muy fastidiosa. Ahí las pocas unidades de paves. Que empieza a sacar Gondor. No van a ser suficiente. Para parar a esta cantidad de caballería. Que ha llevado Ipaipa. Gondor termina perdiendo muchísimas unidades de infantería. Tratando de retrasar un poco. Un poco ahí Katal con su muerte. Pero no va a ser suficiente. Solo quedan estas unidades de Katal. Se termina muriendo. Duke termina muriendo a manos de Serju. Y su premacía de unidades por parte de Ipaipa. A Dyrion solo le queda ver desde la parte de arriba. Como toman el punto final. Y victoria más relativamente cómoda para Ipaipa. Gondor no supo contrarrestar. Este ataque de caballería de Ipaipa. Que vuelve a ser un poco lo mismo de la partida inicial. Termina jugando y planteando su estrategia en caballería. Que a las finales. Usándola muy bien. Usando lo necesario para tomar A. Y Lego migrando a caballería para el punto B. Les termina jugando otra vez a favor. A pesar de que Gondor trata de contrarrestar con paves. Y piqueros imperiales no ha sido suficiente. Gastan muchos paves y piqueros imperiales. En tratar de defender. En tratar de defender el punto A. Cosa que no debieron haber hecho creo yo. Si estabas sacando paves. O piqueros imperiales. Para contrarrestar caballería. Úsala contra la caballería. No la uses contra la infantería. Cosa que termina siendo mucho Gondor. Usa los paves en el punto A. Y para el punto B. Y punto final ya no le quedaban paves. Y por su lado. Ipaipa ni siquiera tiene que posicionarse en las murallas. Gondor. A pesar de que Gondor tenía mejor posicionamiento en las murallas. Ipaipa con esta avalancha de caballería. Termina pasándolos por encima. En cuanto a héroes. Vamos a ver. El equipo. En cuanto a cantidad de muertes. Veo que. Básicamente no ha muerto ninguno de Ipaipa. Otra vez a nivel individual. También se nota esa diferencia. El hecho de no morir tanto. El hecho de no condicionarse hacia el final de la partida. Por el lado de Gondor. Tintazo termina muriendo de forma permanente. Shyvana también termina quedándose muerto de forma permanente. Muy rápido. Y. Y esto es un poco a lo que juegan. O sea. Todos sabemos que el mosquete está orientado más a un juego individual. Entonces eso es lo que vas. Vas a tratar de matar con el mosquete y fastidiar. Y les termina funcionando muy bien la estrategia. Así que. Bien por ellos.